Un fuerte llamado le hizo la alcaldesa de Tumaco a sus habitantes para que respeten el aislamiento y usen tapabocas. Esta es la población más afectada por el coronavirus en la costa pacífica. Estas imágenes se convierten en el día a día de los tumaqueños, gente que aprovecha cualquier evento para causar aglomeraciones y violentar la cuarentena. Estas acciones provocaron un llamado airoso por parte de la señora alcaldesa. Si tiene que salir, pues salga, pero por lo menos póngase un trapo en la boca. Lo he dicho es que no hay tapabocas, pues póngase, haga por face. Ya han dicho cómo se hace, hasta con una media, con un calzón, con cualquier cosa se puede hacer un tapabocas. La falta de alimentos es otra de las dificultades que en época de pandemia debe afrontar en la ciudad puerto. Pero decirle a los pescadores, que son casi el 30% de la ciudadanía en Tumaco, que haga un aislamiento preventivo y se quede y se encierre en su casa para que no le dé coronavirus, significa decirle o que lo mate el COVID en la calle o que lo mate el hambre en la casa. Tumaco registra 443 casos de coronavirus y 13 fallecidos.